Las imágenes que hacen caer a Sofía, Juan Carlos y la princesa Diana tienen dos hijos juntos. Sí, el rey Juan Carlos sí también coqueteó con Lady Di y le envió dinero, al igual que a Corinne Malarsen y a Marta Gaia. Es una historia que no veremos en The Crown, la serie de Netflix que narra la vida de la familia real británica, pero que sí ha ocupado muchas páginas en revistas y libros biográficos. Por ejemplo, el de la escritora americana Kitty Kelly, Los Windsor, del que Pilar Ede hace hoy un buen resumen en su columna de lecturas. Hace 27 años, el entonces rey de España envió 45 mil dólares a la princesa Diana para frenar la publicación de unas fotos comprometidas, según este libro prohibido en Inglaterra desde su salida, en 1997, el año que Lady Di fallecía en un accidente de tráfico en París. ¿Cómo empieza la relación entre el rey y Diana?. La relación de Diana con el rey viene de las visitas que los príncipes de Galas hicieron a España, la primera en Toledo y después en Mallorca durante varios veranos, el primero en 1986. Mientras Carlos se perdió por Galas con su caja de pinturas y alguna compañía femenina, Lady Di se bañaba en la piscina de Marivente y lloraba, quizás en el hombro del rey de España, que sabe escuchar y aconsejar muy bien a las mujeres, escribe Eire. . De las conversaciones pasaron a las insinuaciones, tal y como Diana confesó a uno de sus guardaespaldas, Ken Warfe, y este lo reveló en 2016, es un mujeriego, sé que es absurdo pero estoy segura de que le gustó. . Ha coqueteado, incluso delante de la reina. . Diana le dijo a Warfe que don Juan Carlos parecía demasiado amigable. Es horrible, le habría dicho. Es encantador, pero, ya sabes. Un poco demasiado atento, demasiado sobón, comentaba de sus visitas a la isla Balear. . Se volvieron a ver en Windsor, en el primer viaje oficial de los reyes españoles a Inglaterra. El rey estuvo muy insinuante, dijo Diana. . No se sabe si ella respondió al cortejo del emérito, que entonces tenía 48 años, pero las imágenes de ese encuentro demuestran que sintonía, al menos, había. Los dos estaban en crisis, con Sofía y el príncipe Carlos. . . Por aquella época, los medios ya sabían de la crisis de Juan Carlos y la reina Sofía, y era cuando el rey estaba en pleno auge de su relación con Marta Gaya, según empezaban a insinuar algunas revistas como Oji y Point de Pueh. . . Al mismo tiempo, la relación de la princesa de Gales con Carlos de Inglaterra estaba ya totalmente rota. . Lady Di confesó a su terapeuta que hacía siete años que no tenía relaciones sexuales con su marido e incluso habló de la entonces amante de su esposo. . Sé que Camila es una bomba en la cama, pero mi marido besa muy mal. . Probablemente para recuperar la autoestima que le había minado el príncipe Carlos, la princesa tuvo varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas la de James Ewitt, y encuentros de una noche como el que habría mantenido con John John Kennedy. . Era la época en la que además luchaba contra la depresión y la bulimia, tal y como se refleja en la cuarta temporada de la serie The Crown estrenada este domingo. . . No hice muchas cosas por respeto a mis hijos, y las que hice, las hice porque necesitaba afecto, dijo Diana según la biografía de Andrew Morton en 1992, el año en el que los príncipes británicos se separaron y cuando se filtraron a la prensa las conversaciones íntimas entre ella y su amigo James Gilbey. . ¿Por qué envió dinero el rey a Diana?. . Diana fue víctima de una trampa en el gimnasio londinense Ella Fitness al que acudía para mantener su espléndida figura. Su propietario instaló una cámara oculta en el techo, haciéndola fotografías mientras entrenaba y chantajeándola después con ellas. . Según la versión de Kitty Kaye, le pedían 45 mil dólares para no publicarlas, justo la cantidad que le transfirió su amigo, el entonces rey de España, para ayudarla. . Una cifra insignificante comparado con los 65 millones que regaló a Corina, o los 2 millones que dio a Marta Gaya, pero que demuestra la confianza que había entonces entre la madre de Guillermo y Enrique, y el padre de Felipe V. . . El gesto del rey con la princesa de Gales no sirvió de nada ya que las fotos de ella con mallas apretadas y postura grotesca se vendieron al Sunday Mirror. . . No se sabe qué ocurrió con el dinero, si fue devuelto a don Juan Carlos o se usó para otros fines. ¿Cómo entender la relación de Diana con los hombres?. . El creador de la ficción de Netflix, Peter Morgan, cree que la relación de Diana y Carlos nunca funcionó porque los dos eran débiles, tras sendas infancias complicadas, y buscaban a alguien que les cuidase a ellos y no a la inmersa. . . Él se refugió en Camilla mientras que Diana, tal vez, siguió buscando esa protección fuera de su matrimonio a través de relaciones con otros hombres, ya fueran de amor o amistad, como la que tuvo con el rey. . El rey Juan Carlos necesita enamorarse para ser infiel. De la misma forma, don Juan Carlos y la princesa Diana se habrían encontrado en un momento de sus vidas en el que ambos necesitaban sentir de nuevo las mariposas en el estómago. . . Pilar Eire cuenta en su último libro, El rey, que éste siempre ha sentido la necesidad de enamorarse, de al menos sentir algo por todas las mujeres con las que ha estado. . Lo que pudo llegar a sentir por Lady Di es algo que solo él sabe. Diana siempre estuvo enamorada de Carlos. . En cuanto a Diana, ella siempre estuvo enamorada de Carlos, creyó que casándose iba a formar la familia que no tuvo de niña, contó Roberto de Boric, el que fuera asesor de moda y amigo de la princesa de Gales durante 16 años, en una entrevista de 2017 a Vanity Fair. . . ¿Hubo no un romance? Expertos británicos responden. . . . . . . .